Para comenzar, los colegios privados somos empresas educativas que casualmente brindamos el servicio educativo. Entonces, nosotros debemos de regirnos por las normas del sistema educativo dominicano, por el Ministerio de Educación, pero tenemos la opción de tener tan detenida o no tener, puesto que como empresa que da servicio educativo, como somos los colegios, también nosotros tenemos nuestras prerrogativas, el sistema educativo dominicano y las leyes dominicanas nos permiten tener cierta autonomía en eso, en decidir si queremos irnos a la tan detendida o no queremos irnos.